Soy Cristina, soy doctora en Biología y trabajo desde hace ya unos cuantos años. Bueno, realmente he hecho la vista atrás y llevo toda la vida trabajando en Biología Molecular. Con la charla de hoy, lo único, pretendo daros unas pequeñas pinceladas de la situación en la que nos hallamos, desde el punto de vista científico y del campo en el que soy experta. Pero no perdáis de vista de que el campo es muy grande y tenemos muchos más horizontes particulares dentro del universo científico. De entrada, vamos a centrarnos en Biología Molecular, no sé a qué os suena, pero que nos vayan resonando esas palabras. Biología Molecular, ¿de qué irá esto? Antes de meternos en nada, no sé cuántos aquí sois de ciencias, de letras, he intentado adaptar la charla, la exposición, para que tanto los de ciencias como los de letras, los de ciencias ya lo tendréis, pero los de letras a lo mejor cuando os tocó elegir dejasteis de saber lo que eran determinadas moléculas, he intentado adaptar la charla para que nos sea más o menos familiar sin grandes pretensiones. Entonces, para ello tenemos que irnos al origen, al origen de cuáles son las leyes que regulan y configuran la Biología Molecular. Van a ser nada, no os preocupéis. Entonces, como decía, ¿alguien os suena? ¿Tenéis alguna palabra que pudiera definir las reglas que regulan la Biología Molecular? ¿A alguien le suena un tal Francis Crick? ¿O James Watson? Bueno, pues a los que os suenen que haga bola el nombre, ¿vale? La ley fundamental que regula la Biología Molecular se titula el dogma central de la Biología Molecular, que básicamente lo que pretende hacer el dogma de la Biología Molecular es intentar explicar y entender las leyes que regulan la relación entre tres... Perdonadme, pero es que no se termina de ver la diapositiva y me da mucha rabia. A ver, ¿me ayuda? Técnico. Esto está improvisado, es la tecnología y yo... Me falta todo lo de abajo. Pero os lo puedo ir contando, ¿vale? El dogma de la Biología... El dogma central... No, no se ve. No se ve. Bueno. El dogma central de la Biología Molecular lo que pretende es explicar la relación existente entre tres grandes moléculas. DNA, ya os va sonando, RNA y proteínas. Son tres moléculas microscópicas. No se pueden ver ni siquiera al microscopio. Tres moléculas que actúan individualmente en lo pequeño para, de manera conjunta, luego nosotros lo podemos ver a lo grande, macroscópicamente. Es decir, las interacciones entre esas tres moléculas cristalizan en el individuo que somos, en lo que estamos viendo de nosotros mismos, de nuestro compañero. Pensad en que tres míseras moléculas que las tienen las células, terminan siendo, tras sus interacciones, el individuo o el organismo que seamos. ¿Vale? Era muy bonita la diapo. Por tanto, este dogma lo que pretende hacer es explicarnos de qué manera ocurre el flujo de la información genética. Nueva palabra, nuevo término. Hemos metido DNA, RNA, proteínas, moléculas. Flujo de la herencia genética. ¿Cómo ocurre desde el punto de vista? Desde el DNA hasta las proteínas. No se vería si le doy la vuelta. Entonces, el dogma lo que nos propone es una unidireccionalidad en el flujo de esta transmisión de la información genética. Es que es necesario que lo veamos. Tengo una idea. En vez de ponerlo a modo presentación, así. Os quito las notas. Nada, no me deja. Sí. Vale, ya está. Así. Bueno, os enseño la de antes. Ahí tenemos a nuestras queridas tres moléculas danzando, conectadas, para que cristalice en el individuo que nosotros vamos a ver. ¿Vale? Bien. El dogma central de la biología molecular plantea en inicio una dirección única en la transmisión de la herencia genética. ¿Qué quiere decir esto? Que el DNA se transcribe a RNA mensajero y del RNA mensajero se traduce a proteína. Otro aspecto importante que plantea el dogma, ¿vale? Es que solamente el DNA es capaz de replicarse. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una molécula de DNA somos capaces de sintetizar una molécula idéntica a ella. Por eso decimos que la herencia genética está en el DNA. El DNA es el gran responsable y el único capaz de replicarse. Otro aspecto súper importante de este dogma central de la biología molecular es que, si os fijáis, tenemos como dos extremos. De un lado, el DNA, que tiene toda la información necesaria para la constitución de un individuo. Por otro lado, el RNA, las proteínas. Las proteínas cumplen órdenes. Son algo así como la mano ejecutora del DNA. Y en el medio, nuestro transmisor, nuestro mediador, es el RNA mensajero. Que se encarga de poner en contacto de un lado el DNA y de otro lado las proteínas. No perdáis de vista lo de las proteínas cumplen las funciones que dice el DNA. Las funciones de la información contenida en el DNA. Es importante que en el contexto de una célula eucariota, los de ciencias, bueno, yo creo que esto se da a todos. Las células eucariotas tienen núcleo, es decir, ¿qué significa que tienen núcleo? Que tienen una membrana interior que está protegiendo su gran tesoro. Esa es la estrategia evolutiva de las células eucariotas. Tan importante, tan importante es el mensaje contenido en el DNA, que había que cuidarlo, había que protegerlo. Entonces, en el proceso evolutivo, las células pensaron, pensaron, decidieron que era mucho mejor preservarlo, protegiéndolo con una membrana. Entonces, las dos moléculas superimportantes, como el DNA, que tiene que replicarse y que él contiene la información, fueron guardadas en una caja fuerte que es en el núcleo celular. Ahí es donde va a tener lugar tanto la replicación del DNA como la transcripción. La transcripción, ¿qué es? Lo convierto a RNA mensajero. Pero claro, luego hay que traducirlo. Esto ya en el núcleo ya no se hace. Es RNA mensajero, viaja al citoplasma y ahí se traduce. ¿Vale? Pero es lo que tiene. La ciencia es dinámica. La transcripción se desarrolla constantemente y siempre estamos descubriendo nuevas cosas. Por tanto, hay excepciones a ese dogma unidireccional planteado en un principio. Esas excepciones consisten en la transcripción reversa, que igual de esta ya no suena, ¿vale? Y la capacidad de replicación del propio RNA. Estas dos grandes excepciones tienen que ver con el conocimiento y el descubrimiento de nuevas moléculas que tienen nuevas capacidades. Por ejemplo, la transcripción reversa es una estrategia que utilizan los retrovirus, ¿os suena el SIDA? Vale. Es un retrovirus. ¿Qué significa eso? Que el material genético que contiene la información para que ese retrovirus haga lo que hace, es no una molécula de DNA, sino una molécula de RNA. Y podéis decir, ¿y qué? Ya es que los virus, la forma que tienen de replicarse es integrando su genoma, que en este caso es RNA, lo integran en la célula que están hospedando. Por ejemplo, si yo tengo una molécula de DNA, no puedo integrar una molécula de RNA porque esa célula no sería viable y eso sería contraproducente para el virus, que no podría replicarse. Por tanto, el virus tiene una enzima que se llama transcriptasa reversa, que es lo que hace que en cuanto se infecta una célula, su RNA se copia. ¿A qué? Sí, ADNA. ¿Vale? El descubrimiento de ese hallazgo planteó que ya no tenemos una unidireccionalidad en la biología molecular. ¿En la biología molecular de la célula eucariota? Sí. Pero en la biología molecular, que abarca a todos los organismos, no. ¿Vale? Se le llamó dogma, y esto, Crick, me gustó el otro día verlo, el que lo planteó, le llamó dogma, porque lo que quería hacer referencia con ello es a una gran hipótesis plausible, pero poco demostrable desde el punto de vista experimental en aquel momento. Pero, evidentemente, el dogma se ha ido avanzando. Pues bueno, vamos a entrar de lleno en los protagonistas de esta historia. Empezamos por el DNA, que me imagino que todos en la sala... ¿Alguien no sabe lo que es el DNA? Vale, si nadie levanta la mano, todos lo sabemos. Bueno, pues vamos a recordar tiempos pasados. El DNA, como ya habíamos dicho, contiene toda la información necesaria para la vida de un organismo. Todas las células de nuestro cuerpo tienen DNA. Tienen DNA y contienen esa información. Y es todo muy pequeño, muy pequeño. Quiero que os hagáis a la idea de lo que estamos diciendo. Por otro lado, se localiza en el núcleo de la célula eucariota, ya lo hemos visto, es una molécula lineal que está tremendamente empaquetada, porque si la dejáramos lineal ocuparía mucho y no nos cabría en la célula. ¿Vale? Está organizada en doble hélice y está constituida por polímeros de nucleótidos. ¿Vale? Polímeros de nucleótidos, dicho así, y los que no hayan estudiado la parte, no hayan ido por la parte de ciencias, se quedan igual de fríos. Pero no os preocupéis, porque lo importante, lo que nos interesa saber en cuanto a ese polímero de nucleótidos es lo siguiente. Un nucleótido está constituido por un glúcido, todos sabéis lo que son los azúcares, ¿no? Pues un glúcido es un azúcar, concretamente la desoxirribosa, por una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina, y por un grupo fosfato. Por tanto, entre un nucleótido y otro, lo que se diferencia es por la base nitrogenada, porque el glúcido es el mismo y el grupo fosfato es el mismo. Por tanto, lo que diferencia un DNA de otro es la secuencia de bases, única y exclusivamente, la secuencia de esas bases nitrogenadas. Por ello, cuando hablamos o nos queremos referir al DNA y queremos estudiarlo y quiero diseñar un primer para poder hacer una PCR o lo que sea, necesito fijarme, única y exclusivamente, en la secuencia de bases. Y por eso, todo el DNA se especifica nombrando esa secuencia de bases. Mirad, por ejemplo, el Jim Bang, que es una base de datos que los biólogos moleculares utilizamos de manera rutinaria, me meto, pongo la búsqueda de un gen y aquí tenemos, por ejemplo, la parte de la secuencia, porque es muy larga, de un gen humano, LGFR. Os lo pongo porque luego hablaré sobre él. Y todo está en función de letras. Adenina, citosina, guanina y timina. Es importante que recordemos que la doble hélice se mantiene como doble hélice gracias a complementariedad de bases. Y siempre es la misma. Adenina con timina, guanina con citosina. ¿Vale? Vale. Esto es horroroso. Un gen. Vale, pues voy a ir mucho más rápido. El DNA. Ahora, ¿qué es un gen? Hemos estado hablando de la información que contienen. Pues un gen es una secuencia de DNA, por tanto, una disposición específica de bases nitrogenadas, que va a determinar una característica particular del organismo, color de pelo, por ejemplo, y constituye una unidad fundamental, física y funcional, de la herencia. ¿Vale? Esa herencia genética de la que hablábamos. Y como decíamos antes, cada gen contiene una parte que se codifica en aminoácidos, en proteínas y otras partes que son reguladoras, que van a dictar el dónde, cómo y cuándo tiene que expresarse esa proteína. Nuestras otras protagonistas, las proteínas, acordaros de esa unidireccionalidad. Las proteínas, pues también son unas macromoléculas, que están formadas por aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos y que van a tener multitud de funciones en nuestro organismo. ¿Vale? Entre otras, como por ejemplo, transportadora, la hemoglobina, todo nos suena de las analíticas de sangre. ¿No? El colágeno, para el pelo. Los anticuerpos, ¿os suena lo de los anticuerpos? Función inmunológica. Múltiples funciones. ¿Vale? Acordaros que os había presentado a mis amigas las proteínas como la mano ejecutora de las funciones, ¿vale? De la información del DNA. Mirad, de las bases de datos. Empezamos viendo, lo hago con el cursor, empezamos viendo una secuencia de bases nitrogenadas, cómo se corresponde con unos aminoácidos. aminoácidos. Esto es un gen que está contenido en un cromosoma. ¿Vale? ¿Cómo se puede hacer esto? Gracias al código genético. El código genético son las reglas del juego que consiste en tomar cuatro elementos, adenina, tinina, citosina, guanina, tomarlos de tres en tres con repetición. Y de ahí nos resulta el código genético. ¿Qué quiere decir? Que un triplete va a codificar para un aminoácido. También estamos viendo que hay muchos tripletes que codifican para el mismo aminoácido. Eso es un código genético, se le llama código genético degenerado. ¿Vale? Pero que sepamos que las reglas pasan por el código genético y nuestro dogma. Por tanto, la primera cuestión que os lanzo es ¿la vida son cuatro letras? A la luz de lo que estamos viendo, ahí os lo dejo para que vayáis pensando y luego lo hablemos en el debate. ¿Vale? Desde ese punto de vista la enfermedad tenemos que verla, ¿vale? Tenemos que entenderla desde el punto de vista de la proteómica de las proteínas. Sin perder de vista todos los tres escenarios. El escenario del genoma, el escenario del transcriptoma, RNA, y el escenario del proteoma, las proteínas. ¿Por qué nos puede interesar en este contexto celular de la enfermedad y entendiendo las proteínas? ¿Por qué? ¡Qué bonito me ha quedado! Bueno, os comento. ¿Qué podemos hacer en el contexto de la enfermedad? En el contexto de la enfermedad podemos detectar los errores. ¿Qué errores? Los errores que van a aparecer en el DNA. ¿Por qué? Porque detectando estos errores nos va a permitir poderlos corregir con dos grandes objetivos. De un lado erradicar la enfermedad, de otro lado erradicar el dolor. si somos capaces de identificar esos errores que me están llevando a esa enfermedad, a esas proteínas que funcionan mal. ¿Vale? Por ejemplo, hoy en día ya se ha visto que pacientes que son oncológicos con cáncer de pulmón que presentan una mutación muy concreta van a ser beneficiarios de un tratamiento porque van a responder mucho mejor a él. ¿Qué significa responder mejor a él? Aumenta el tiempo de vida. Incrementa la calidad de vida. Pues ya lo tenemos. ¿Vale? Eso es responder mejor a un medicamento gracias a que previamente hemos podido detectar una mutación muy concreta. En torno a esto se sigue investigando continuamente y están todo el rato saliendo artículos. Un minuto. Bien. Y lo que quería comentaros es detectar la detección de los errores en cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, en cáncer de la sangre nos va a llevar a que necesitamos una muestra tumoral. Una muestra tumoral ¿para qué? Para poder identificar esos errores. Bien. De manera rutinaria en todos los hospitales, en la mayoría de los hospitales, esto se hace habitualmente. Yo lo hago todos los días el intentar ver qué mutaciones tienen según qué, ya no qué paciente, sino según qué tumores para poder proporcionar un beneficio terapéutico a ese individuo. ¿Vale? Lo que cambia entre unos hospitales y otros es la tecnología que se utiliza para detectar esos errores. Pero que sepáis que se hace de manera rutinaria. ¿De acuerdo? Que deciros, a todos a lo mejor os suena de las noticias, el uso de la biopsia líquida. Que no se ven las diapos, pero bueno, el uso de la biopsia líquida. ¿Vale? Como otro tipo de biopsia que me va a hablar de ese tumor. Se suele utilizar para hacer un seguimiento clínico y no tener que hacer una intervención quirúrgica para obtener la muestra tumoral. O sea, que es mucho más sencillo. ¿Vale? Y en este ámbito de detecto errores, ¿para qué quiero detectar errores? Para corregirlos. La técnica CRISPR es la gran estrella de todo esto. Es una herramienta molecular que de manera resumida me permite localizar el error, localizarlo y editarlo. Por tanto, lo estoy corrigiendo. Si estoy corrigiendo ese error, ya conseguiré proteínas que funcionen bien. Aplicaciones de esta técnica múltiples. Múltiples tanto en la industria alimentaria como en en la industria alimentaria, en biotecnología y en dos ámbitos fundamentales. Edición de embriones humanos y terapia génica aplicada, por ejemplo, al cáncer. Hoy en día ya se ha iniciado en el 2016 se inició un ensayo que pretendía con pacientes oncológicos a los que se les modificó, se les editó su genoma para conseguir dos cosas, que sus células inmunes identificaran esas células tumorales y las mataran de manera eficaz para eliminar el cáncer. ¿Vale? Entonces, con todo esto ya os lanzo la última cuestión que es ¿es la muerte una enfermedad? Y como tal, si es una enfermedad, podemos evitarla. ¡Gracias!